bueno mi gente ya tenemos casi red y las rolas habichuelas les falta un poquito los bichuelas pues vamos a seguir entonces con los chillos este le vamos a hacer los cortes correspondientes para sazonar para adobarlo yo lo que uso es solamente es al coche con ellos si acaso le echo un poquito de ajo a su discreción a su gusto como los quieras sazonar los dobarlos pero recuerde que todo eso se tiende a hacer como una postrita negra si le echan mucho ajo y cositas así y no se ve muy agradable y lo que es marisco pescado pues ya eso tiene su sabor natural lo que tiene que resaltar los consensualmente tenemos aquí el aceite ya precalentando vamos a comenzar haciéndole los cortes y cito vamos aquí esquineado tres cortes y por pescado muy grande es un poco grande usted tiene como una librita aproximadamente de pesos pesa como una libra como una mesa entonces aquí cogemos le echamos la sala ahí adentro por encima pero lo que me interesa es que coja la carne para que no quede soso para que no sepa la carne a pescado para saber a pescado pero bien rico un pescauzoso malo siempre es muy importante el consejo que me acaba de la media eso es muy importante recuérdense las espinitas siempre tienen muchas espinitas por aquí pegaditas por aquí la parte de abajo ya todo esto mayormente en masa y cuidado con los dientes a los dientes no le den besos que los muerden los dientes pero si ya tenemos el primero por qué quiero por el marché el ganado banco se dejando de hoy pero lo más importante que no se pueden comer la cara solamente los ojos la cara tiene carne por frente sí pero en la boca tiene los cachetes tienen los cachetitos tiene carne los ojos son muy buenos cuando te has arrepentido yo me atreví a comer la carne porque es carne yo no he comido ni uno lo mismo buenísimo para mí ya que la bandera se acabó el más grande citó le dimos 4 cajitos para que se llegue bien el sabor no me quede soso ya se lo dijeron chicos comentaros comentaros como se llaman acuérdense en darle like a la página como es amelia suscribirse y darle like a todo el vídeo explícale a esa gente que está ahí comentar los comentarios y también pueden suscribirse a todos los canales de nosotros y también podemos hacer más vídeos y le suscríbete a la página y los comentamos el vídeo porque si no le dan la página no le vamos a hacer más vídeos siempre tiene que dejar su comentario siempre tienen que dejar que quieren que les hagamos mira tengo este problema mira amelia y no se hacen esto con mi nieta no me está saliendo quisiera hacer unos panquees y algo bien divertido para que mi nieta tenga desayuno vamos a venir estos días con unos desayunos divertidos para los niños y muy ricos la mañana adicional a que saludables pues por la mañana por la mañana un día que hice con mi abuela con mi abuela pues por la mañana cuando yo me levanté mira yo vivo por allá y ellos viven aquí y esta casa es hermosa ok vamos a verificar el aceite si ya está a temperatura correcta como verificamos si no tenemos ternómetro ni nada por el estilo ya por el sonido saben que estaba la temperatura correcta vamos a poner dos pescados cuidado ahora mía ahora necesito que te metes un poquito para el lado que esto brinca sacudimos el exceso completo de agua entonces le van a echarlo a freír y el agua y el aceite no combinan pero que no se les vaya si le echa mucha agua cuando si coges el pescado este que está aquí y lo tiras ahí con toda agua un error terrible va a pasar eso va a pegar puede salir un fuego y todo si sale el aceite y pega a brincar te vas a quemar entonces tiramos los pescados los dejamos vamos a tirar los pescados luego que tiramos el pescado lo más importante es no seguir moviéndolo porque se te va a hacer el canto se destroza todo dentro del aceite eso es uno de los problemas para freír el pescado deja lo que haga como las arepas, las empanadillas, las frituras que tu vas a ver que por la parte de arriba va a ir cambiando el tono y la consistencia ya cuando el ladito de arriba se vaya viendo cambiando hasta los mismos cajitos de carne que tiene por el lado de arriba se van a ver que van ya como que sellando un poco la carne ahí los viramos estamos hablando aproximadamente como 5 o 7 minutos ya luego que estén bien fritos 5 o 7 minutos los sacamos y entonces ya podemos debeitar de ese manjar que tenemos aquí hoy